Vamos rápido hasta Progreso, ahí saludamos y le damos los buenos días a Oscar Pérez. Buenos días, buenos días Wendy, saludos desde el puerto de Progreso, pues te informo que como parte del plan estatal Yucatán Seguro, el gobierno del estado instaló en este puerto la estructura para un nuevo arco carretero en la vía federal Mérida-Progreso. La nueva estructura forma parte de los 119 nuevos arcos carreteros que se instalarán en todo el territorio yucateco para garantizar la seguridad de la población. La estructura de unos 35 metros de ancho y unos 20 de alto fue colocada en días pasados y ha llamado la atención de los conductores que van y vienen entre este puerto y la ciudad capital. Semanas atrás, una empresa constructora se encargó de cavar y colar cimientos de gran tamaño para esta obra con el fin de que soporte fuertes vientos y tenga larga vida útil. Como se sabe, estos nuevos arcos serán operados por la Secretaría de Seguridad Pública y estarán equipados con tecnología de punta para la lectura de placas, así como videocámaras para vigilar la entrada y salida de personas y vehículos entre la carretera Mérida-Progreso. Además, en diferentes sectores de progreso y comisarías, se instalan postes de gran tamaño que servirán para la instalación de 210 nuevas cámaras de vigilancia que se agregarán a las 73 que ya existen en este municipio, sumando un total de 283 cámaras de vigilancia en todo el puerto. Por otro lado, te informo, Wendy, que el Ayuntamiento de Progreso reactivó el plan de vigilancia y limpieza de calles y avenidas a cargo de la Policía Ecológica, quienes apoyarán para esta labor en nuevas bicicletas recolectoras. El alcalde Julián Zacarías y autoridades municipales entregaron las nuevas unidades que serán utilizadas por los agentes durante sus recorridos por las calles del puerto. Estas bicicletas están adaptadas con recipientes para la recoja de basura, de modo que los agentes levantarán cualquier tipo de desperdicio que vean en la vía pública con el fin de mantener limpias las calles. El titular de la Policía Ecológica, Obdulio Mena Sánchez, mejor conocido como el comandante Flamingo, informó que por ahora los elementos estarán distribuidos en cuatro sectores que abarcarán el centro de la ciudad y exhortó a los habitantes a contribuir a que Progreso sea una ciudad cada vez más limpia. Por último, te comento, Wendy, que el doctor Joel Odelin Novelo Segura tomó posesión ayer como nuevo director del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar Número 17 de Yucalpetem. El profesionista es el primer progreseño que asume la dirección de este plantel de nivel medio superior y sustituye en el cargo al maestro en ciencias, Carlos León Alemán. El cambio de estafeta se realizó en la explanada del plantel en presencia de autoridades educativas y personal docente y administrativo. El nuevo titular cuenta con un doctorado en ciencias materiales por el Centro de Investigación de Materiales Avanzados CIMAP de Chihuahua. Ese es el reporte, Wendy. Saludos desde la redacción de ProgresoHoy.com, el periódico del puerto. Buenos días. Buenos días. Gracias, Oscar. Saludos hasta Progreso.